Bienvenido, ¿cómo estás? La licenciada Yenel Lomo Pérez, secretaria del Comité Municipal del PRI en Ciudad Juárez. Infinitamente la presencia de la candidata de la presidencia municipal de Ciudad Juárez, la maestra Adriana Terrazas Porras. Nuestra candidata en el programa de Centro de Economía, también se cuenta con nosotros. Bueno, manifiesta, no tolero ni toleraré nunca ningún tipo de abuso, ninguna forma de corrupción, ningún acto que atente contra el bienestar de los mexicanos. En verdad, en el escrito que hice, para hacerlo así que, de repente voy a decir que me digas cuántos minutos tengo, para resolver su oferta, la desglosa, en una serie de propósitos que van desde recuperar la seguridad, limpiar el servicio público, abatir la corrupción y la impunidad, recobrar nuestros valores, nuestra historia, nuestro nacionalismo, nuestro orgullo, y con todo ello transita un propósito primordial como es el fortalecimiento del Estado de Derecho. Ha de consolidar una economía abierta, dinámica y más competitiva en los sectores económicos que genera empleos para todos sus ciudadanos, asegura la productividad y competitividad y con el desafío. ¿Cómo se ha ido integrando la política pública en materia ambiental? Suelen tener procesos de sobrepoblación, degradación o de manejo ecológicamente irracional. En el 2013, México estuvo entre los 15 países que más contribuyeron a las emisiones globales de dióxido de carbón. Pero es muy mal en la Ciudad de México, ya que gran parte de los agos residuales no se tratan. La crisis de agua, ya tenemos... Gracias. 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 Gracias.